Por necesidad ya que se pararon las actividades en el circo, por lo mínimo de la contingencia del COVID-19, entonces nosotros tenemos que ver cómo poder salir adelante para poder subsistir. Y se me ocurrió esto de traer naranjas, empecé trayendo naranjas y poco a poco he ido subiendo, mira ahora le traigo piña, melones, toronja, mango, gracias a Dios ha estado viniendo la gente a apoyarnos, gracias a Dios. No es lo mismo pero se sobrevive. Exactamente, sale para los frijoles como se dice aquí en México. ¿Y alguna fecha para reanudar funciones en el circo? Nos dieron 30 de mayo y posiblemente 30 de junio. ¿Quiénes atienden aquí? Aquí atendemos el 80% del personal del circo, andamos en el puesto tenemos 15 personas que pertenecen a 15 familias del circo, en el circo pertenecemos 20, quiere decir que si las familias están haciendo otra actividad en otros lugares. O sea, ¿me puede vender naranjas un equilibrista? Exactamente, te puede vender el equilibrista, te puede vender la bailarina, te puede vender el payaso, uno no lo sabe.